Pues efectivamente, Jean-Luc Godard, este titán del cine, apodado Le Infante Terrible, de usted disculpará mi terrible francés, Le Infante Terrible, el Infante Terrible, apodado así precisamente por su estilo revolucionario. El señor Jean-Luc Godard murió a los 91 años en su casa de Suiza y la razón fue suicidio asistido, que es legal en ese país. Aparentemente tenía muchas patologías y pues él decidió terminar entonces con su vida. Dicen que estuvo rodeado por familiares y que murió en paz, digamos. Jean-Luc Godard fue conocido, entre otros, como el destructor del cine. De hecho, él se autonombraba el destructor del cine, precisamente por un osado estilo para narrar, por romper todas las reglas que hasta en ese entonces se manejaban, que se trataba de hacer preciosista, de cumplir los ejes, por ejemplo, entre los actores, mientras se hablan, los ejes a cámara, los movimientos sutiles, suaves, la música, todo un estilo que se viera y sonara bien. Y Jean-Luc Godard llegó a destruir el cine, entonces cortaba sin ninguna regla, rompía todas las reglas que se establecían. No puedes cortar en movimiento algo estático, lo hizo. Debes de tener una continuidad en tu escena. Le valió un cacahuate la continuidad. Cortaba sonidos. Inclusive a veces llegó a dejar actores que se equivocaban en sus líneas, las llegó a dejar como parte de la película para que el público supiera, a final de cuentas esto es cine, estamos ante un medio artificial, no es un documental. Entonces, vaya, un hombre que también tuvo un sentido del humor y fue muy satírico cuando hablaba de cine, por ejemplo, entre las frases más icónicas que dijo, para hacer una película solo se necesita una chica y una pistola. Y así lo demostró con Breathless, su primera película, sin aliento. Ahorita platicamos un poquito. También dijo, una historia debe tener principio, parte media y un final, pero no necesariamente en ese orden. También dijo, hagamos lo que no se ha hecho. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, él y otros compañeros, entre los que se encontraba François Truffaut, otro de los grandes franceses cineastas importantísimo, bueno, se reunieron precisamente para trabajar en una revista de cine que se llamaba, ahí va mi terrible francés, Cahiers du Cinéma, es decir, Cuadernos de Cine, en donde precisamente escribían distintas reseñas de las películas que veían. Él era muy fuerte como crítico. En un artículo, por ejemplo, aquí va una mala traducción, esto lo escribió en 1959, sobre una película en particular, que no decía cuál, pero simplemente como ejemplo de cómo él criticaba a los otros cineastas. Decía, sus movimientos de cámara son horribles, porque sus sujetos son malos. Su reparto actúa mal, porque el diálogo no sirve. En una palabra, usted no sabe cómo hacer cine, porque ya ni siquiera sabe lo que es el cine. No, bueno, se lo acabó. Y entonces justamente ahí, en 1959, decide, para enseñarle a los demás, a hacer cine. Y entonces vino un derroche de creatividad apabullante. Cuando, por ejemplo, la edición, se trata de hacer una edición invisible, que el espectador no sepa que está cortando la cámara. Él no quería una edición invisible. Para él la edición tenía que ser In Your Face. Entonces, de repente, corta de una manera abrupta, de una manera que no seguía las reglas. Inclusive, el jump cut lo inventó él. El cortar del mismo sujeto al mismo sujeto, pero más adelante empezó a hacer travelings con la cámara montada. Y no le importaba que se moviera, que se notaba que está la cámara moviéndose. Lo hacía precisamente para jalar la atención al estilo. Para decir, hey, estamos aquí ante un... Vamos a explorarlo. Vamos a ver qué logramos. Toda esta falta de elegancia y coherencia y demás, y nitidez que tenían antes las películas, y que él llegó a romper las reglas siendo irreverente, ¿no? Y demás. Iconoclasta hasta cierto punto. Bueno, todo eso influyó muchísimo a otros cineastas. Con esto se inicia la nueva ola francesa. Entonces, muchos cineastas empiezan a experimentar. Y bueno, por supuesto, no nada más franceses fueron influenciados. Martin Scorsese, Quentin Tarantino, claramente han seguido con la influencia del señor Jean-Luc Godard. Entre las películas que yo les recomiendo para que tengan una idea del señor Godard, Sin Aliento, que eso es... Hasta la fecha todo el mundo reconoce, o la mayoría reconoce, que es su trabajo que más influenció, su más importante trabajo. Su primera película, en 1960, Sin Aliento, Breathless, que también le llamaron por ahí, al final de la escapada. Y esto lo pueden encontrar en HBO Max. Ahí está la película, véala, es fascinante, pero tienen que contextualizarla. Si no tienes todo este contexto y por qué es importante, ves esto y te vas a decir, ¿qué, qué, qué? Qué aburrido. Hay momentos en donde la escena no es de nada y tenemos 20 minutos de Jean-Paul Belmondo y John Sieber platicando, estando en el cuarto y dices, ¿y en qué momento termina la escena? ¿De qué es la escena? Y cuando pasa el tiempo dices, ah, caray, me ha revelado muchísimo de los personajes, de las subtramas, de la atmósfera, muchísimo, sin que tuviera un objetivo en particular la escena. En fin. Entonces, tienes que tener el contexto de por qué hizo lo que hizo, porque si no te puede aburrir, no te puede gustar, no la vas a entender. Alphaville, también, esta la encuentran en Apple TV, esta claramente influenció a Blade Runner, un intento de ciencia ficción. 1965, El desprecio con Brigitte Bardot, increíble, guapísima. 1963, la encuentran en Movie. Dos o tres cosas que yo sé sobre ella, también está en HBO Max desde 1967. 1967 fue un año súper prolífico, por ahí le hizo tres películas. Week End, el fin de semana, pero Week End, ¿no? 1967, aquí inició una serie de críticas políticas y demás. Esa la encuentran, me parece, que en Amazon. Fin al lenguaje de 2014, de sus últimos trabajos, y a un apunte filosófico, utilizando el 3D, nuevas tecnologías y demás. Entonces, muy interesante, hay que entender quién fue Jean-Luc Godard. En el 2000, la academia, los Óscares le dieron un Óscar honorario, y no fue. Pues sí, no, pues ¿pa' qué? En fin, entonces, descansa en paz el señor Jean-Luc Godard, uno de los grandes influenciadores, uno de los grandes, grandes titanes del cine, que ha marcado a todos de manera indirecta. Hasta este tipo de blogs está marcado por el señor Jean-Luc Godard. Cuando ves de repente ciertos TikToks, de gente que toma escenas muy ad libitum, le pone audios y los combina, que de repente dices, ¿qué es esto? ¿Qué clase de rompecabezas? Digo, si viera Godard hasta dónde llegó su influencia con estos chiquillos tiktokeros. Obviamente, ellos no saben que están influenciados por Jean-Luc Godard. Nunca han visto una película de Jean-Luc Godard. Entonces, me dirás, ¿cómo es que llegó la influencia hasta allá? Porque ha pasado en generaciones, porque el mismo medio audiovisual te lo está presentando y ellos están experimentando con esta falta de reglas y demás, pero que además han visto quizá no en Jean-Luc, pero sí en Tarantino, sí en Martin Scorsese o en Truffaut o en cualquier otro. Y entonces eso influencia su visión, su idea artística y entonces llega este TikTok. Bien, pues ahí está esta sección dedicada al señor Jean-Luc Godard. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal. Soy Rodolfo de Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias!